Sin spoilers, ¿de dónde vienen las malas críticas de Black Adam? Esta semana me invitaron a la función de prensa de Black Adam y la verdad es que sí disfruté de la película. Habiendo dicho esto, entiendo perfectamente bien por qué no le está yendo bien con la crítica. Y no, no se trata de una conspiración de Disney comprando reseñas. Más bien se trata de que Black Adam, aunque divierte, se siente un tanto vacía. ¿A qué me refiero con esto? La película tiene grandes escenas de acción, pero parece que toda la cinta se trata de escenas de acción unidas con un poco de diálogo que simplemente te llevan de los madrazos 1 a los madrazos 2. Tiene personajes interesantes, pero no se toma el tiempo de explicarte de dónde vienen o explorarlos, lo cual hace que no te importen demasiado y parece que nos da un discurso sobre la política del Medio Oriente, pero realmente solo es una pintadita. Más que nada es una película complaciente, como que mete algunos detalles visuales de Snyder, un poco de la fórmula Marvel, un poquito de política y que no se arriesga mucho. Te la pasas bien, pero realmente no sé si podría decir que es una buena película. Sin embargo, la audiencia es quien tiene la última palabra, y en una de esas sí es la película que salva al universo de Seth. El potencial ahí está.